Hola, te damos la bienvenida a nuestro diccionario de ópera. En el vídeo de hoy te respondemos a la pregunta ¿Qué es un cuarteto? Pues un cuarteto es una composición musical dentro de la ópera en el que cantan cuatro personajes. Ojo, un cuarteto también se denomina composiciones de música de cámara de distinta composición, pero que participan cuatro instrumentistas. El más común es el clásico cuarteto de cuerda en el que participan dos violines, una viola y un violonchelo. Volviendo al cuarteto en la ópera, hay muchos ejemplos de grandes cuartetos en óperas como El rapto del Serrallo, Don Giovanni, Icosi, Fantutto de Mozart o en la ópera Fidelio de Beethoven. El conocido cuarteto del Canon. Pero hay dos cuartetos que son bastante conocidos por los aficionados de ópera, como son el cuarteto del Tercer Acto de la Boheme y el cuarteto del Tercer Acto de Rigoletto. Estos dos cuartetos tienen las características principales que tienen todos los cuartetos. Representan dos escenas diferentes en las que el compositor suele poner una melodía más expresiva a una de las parejas y otra más movida a la otra pareja. Y es que en el cuarteto los compositores aprovechan para confrontar dos partes. Por ejemplo, hablando del cuarteto de Rigoletto, Bella Filla del Amore, tenemos por un lado a Rigoletto y Gilda, los dos con un carácter triste. Gilda porque ve que su amado Duque di Mantua no es la persona que creía que era. Y Rigoletto porque está deseando vengarse. Y por otra parte tenemos al Duque y a Magdalena cantando alegremente porque están flirteando los dos. Lo mismo ocurre con el cuarteto de la Boheme. Por un lado tenemos a Mimi y a Rodolfo que están cantando melodías expresivas porque están decidiendo que se van a separar. Y por otra parte tenemos a Marcello y a Musetta que están discutiendo como siempre, empleando saltos de notas, picados y acentos. Esto sirve a Puccini y Verdi para crear texturas, ya que aunque el oído humano es difícil que distinga más de tres cosas, el oyente puede escuchar claramente que hay dos partes bien diferenciadas, pero que gracias al arte de los compositores, todo está integrado. Y si quieres saber más de ópera, entra en esopera.com y suscríbete gratis a nuestra lista de email para que recibas cada día consejos, noticias o sugerencias que te ayuden a conocer cada vez mejor el fascinante mundo de la ópera. Además, te daremos un regalito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!